Tu poder de concentración Es que claro Es que ya te has metido presión y no Es que el poder de la cámara Cuando hay un vídeo por medio ya no es lo mismo Ya has jodido A ver ¿Ha caído? No La presión No, no Vas a reventar la botella De la presión No sé, tenemos una botella A ver, el césped come vacas ¿Está Tomás? ¿Qué Tomás? Coca-Cola, gracias ¡Que ha caído bien! Los toros comen eno El eno es sal de frutas ¡Anda, mira! El eno es bueno de la tripa Tiene intestinos Tiene intestinos Los intestinos son comida Asketa es el vecino de mi ¿Quién es Asketa? Imagíname A ver Mi PSP es rosa Y la de Nacho Mi PSP es rosa La de Nacho está por allí Y es negra Es negra Esto es un perro Eso que ladra es un perro Pero está lejos Esto es una PSP Negra Negra Esto es un cuento Que no tiene sentido Se llama Es muy triste Gastarse dos euros Esa es ley Esa es mi abuela Ahora cose Ahora lleno Ahora lleno Ahora cose Ahora se ha pillado un dedo Sube el agua Sube el agua Este es mi agua Este es Nacho El que habla es mi abuelo No, el de ahora no Ese es mi perro Mi perro Mi perro Mi perro parece un toro Los toros comen heno El heno se cultiva en el campo En el campo hay vacas El césped se come en las vacas Ese es mi abuelo Ese sigue siendo mi perro Ronca Mi perro ronca Esto es una botella Eso es Nacho ¿A qué huelen las piedras? Las piedras huelen a sovaquillo Y bueno, ya me aburro y lo voy a parar